Las imágenes corresponden a la captura de José Miguel León Javier, alias Monito. Para la policía, este sujeto sería uno de los que ayudó a fugar del hospital Carrión del Callao. Abel Santillán Ríos, alias Servando, en noviembre del año pasado. Monito quien registra múltiples antecedentes por robo y hurto agravado y resistencia a la autoridad. Aquí aparece totalmente arrendido ante los agentes de robos de la DIRINCRI, quienes hallaron esta pistola versa de 9 milímetros entre sus pertenencias. Este ha sido capturado en la urbanización El Rosario, calle Delgado Genaro, San Martín de Porres. Estamos hablando de un sujeto extremadamente peligroso con antecedentes. ¿Qué hacía en ese lugar, este Monito? Bueno, al parecer ese era uno de sus guaridas, ahí estaba escondido. Se recuerda en estas imágenes registradas por las cámaras de seguridad del hospital, León Javier, junto a otro sujeto, cogotearon a los guardianes de la puerta del hospital Chalaco, lo que propició la fuga del peligroso Servando, quien ya había burlado la seguridad del hospital Hipólito Unanue en el 2010. Según la policía, León Javier reveló la identidad y la ubicación exacta de su cómplice en la fuga de Servando, por lo que los agentes de robos de la DIRINCRI de inmediato llegaron hasta la cuadra 28 de la avenida San Luis, en Surco, e intervinieron al presunto cómplice. Ambos sujetos permanecen en la sede central de la DIRINCRI en la avenida España, mientras duren las investigaciones.